Si la auditoría que han venido a realizar esta comisión es positiva, declarar a Santa Cruz como zona libre de fiebre astosa y también al Beni. Con eso estaría prácticamente cerrado y Bolivia prácticamente estaría siendo declarada zona libre con vacunación contra fiebre astosa. El reto, el reto hacia adelante es por supuesto seguir construyendo estructuras. El gobernador lo tiene claro, él es un productor, un ganadero y sabe que para mantener una estructura sanitaria hay que ponerle recursos, hay que poner logística, personal capacitado. Yo creo que la reunión ha sido muy positiva donde tanto Tarija, Santa Cruz y el Beni, les hemos demostrado a los inspectores de la OIE de que si Bolivia, el Beni, Santa Cruz y Tarija en este caso estamos cumpliendo con las leyes sanitarias. Hemos establecido con claridad los roles de la gobernación en coordinación con el Servicio Nacional Oficial, en este caso el Senasac. Esta política la hemos asumido como una política de Estado. Desde el 2008 son 14 ciclos de vacunación que nosotros venimos participando con esos 34 servicios provinciales distribuidos en todo el departamento.